Hola, mi nombre es Manuel Jurado, tengo 18 años y quiero presentarles a LOJOS, mi emprendimiento familiar. En el año 2017, LOJOS se consolidó como un emprendimiento dedicado a la fabricación de artículos en cuero. Actualmente, después de haber terminado mis estudios en el colegio, estoy estudiando Administración de Empresas para contribuir al crecimiento de nuestro emprendimiento. Después de aprender, me di cuenta de la importancia que tenía la tecnología para impulsar mi negocio. Ahora, estoy comprometido a utilizar todo lo que he aprendido para mejorar mi emprendimiento y llevarlo al siguiente nivel. Manuel ha aprovechado la tecnología en beneficio de su emprendimiento. Especialmente, ha encontrado en la e-commerce un modelo efectivo de comercialización, que le permite generar la estabilidad que necesita para hacer crecer su negocio. Antes, nuestro emprendimiento se dedicaba a la venta directa hacia el consumidor, lo cual limitaba nuestro mercado. Con el deseo de ampliar nuestras oportunidades, decidí acercarme al proyecto Poeta DJ Spark y Parques of Nariño para explorar nuevas opciones. Fue entonces cuando descubrí el curso de computación en creación de páginas web que me permitió desarrollar mis habilidades digitales y llevar mi emprendimiento a un nuevo nivel. A pesar de su corta edad, Manuel ha demostrado una gran determinación y motivación por superar los obstáculos y hacer realidad sus sueños. Con una mentalidad innovadora, Manuel ha sabido aprovechar las oportunidades que ofrece la tecnología. Ser parte del proyecto Poeta DJ Spark no solo ha sido enriquecedor para mis conocimientos, sino que también me ha brindado una perspectiva más amplia sobre mis objetivos con lojo. No solo a nivel local, sino también a nivel nacional e internacional. Mi mensaje es para todos los jóvenes y pequeños empresarios a que se animen a integrar la tecnología a sus emprendimientos. Aprender herramientas digitales puede ser la clave para mejorar sus procesos y llevar sus emprendimientos al siguiente nivel. La integración de la tecnología nos permite tener un mayor alcance, una mejor gestión de procesos y una conexión con el mundo digital, que hoy en día es fundamental para cualquier negocio. Por eso, hoy en día, Lojos y nosotros somos más digitales. Manuel ha encontrado en el proyecto Poeta DJ Spark una oportunidad para fortalecer su modelo de negocio familiar y llevarlo al siguiente nivel. Gracias a Parques Soft Nariño de Transport Americas y Microsoft por implementar el proyecto Poeta DJ Spark.